¡Abrele la puerta! ¡Al buen día! ¡Abrele la puerta! ¿Cómo están familia hermosa? El día de hoy me encuentro con Ángel David. ¿Cómo estás David? Súper bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que estás muy bien. Hoy es un día precioso, es un buen día, así que hay que abrirle la puerta. Mucho pío, pero un buen día. Exactamente. Oye, yo tengo unas preguntitas acerca de tu personaje Raúl, que al principio del capítulo hace unos comentarios sin saber lo mucho que pueden llegar a dañar a alguien, ¿no? Claro, mi personaje empieza siendo golpeado por algo que acaba de decir, algo que acaba de ofender una persona. Que uno suele hacer comentarios que no siempre piensa cómo van a afectar a los demás. En este caso hago un comentario acerca de su chamarra. Sí, algo que podríamos ver así, ¿no? Que resulta que es la chamarra de su mamá que la dejó cuando murió. Entonces es algo muy importante para ella y que yo me estoy burlando de eso. Y termino golpeado, termino en el piso. Esa cena estuvo muy divertida de grabar. Que como platicaba igual Pepe, no justifica. No justifican los golpes, la agresión, la violencia. Eso no está bien en ningún caso. Pase lo que pase, no está bien, ¿no? Actuar con una agresión. Pero también hay que hacer un poquito, tener tacto a la forma de decir las cosas. O cuando nos referimos a la gente, como tú, ya sabes, que le dijiste algo de una chamarra que puede ser algo muy minúsculo, o algo que uno pensaría, X, ¿no? Pero luego no sabemos la historia de las personas, no sabemos de dónde va. Entonces también cuidar nuestros comentarios, ¿no? Claro. Este personaje me gusta mucho porque tiene una evolución cool. O sea, empieza haciendo comentarios muy, a lo mejor pueden ser muy pequeños, pero le resultan afectando mucho a ella. Se da cuenta de su horror, le pide disculpas, se empiezan a hacer amigos. Y después la empieza a defender casi para todo. Es un niño que le empieza a tomar mucho cariño a Yasmín. Y empieza a protegerla incluso contra Erika, contra sus amigos. Después incluso trata de evitar que se metan más problemas en una fiesta. Sí, está bueno. No, el capítulo está buenísimo. Y justo eso que dices de la evolución de Raúl es padrísima. Porque siento que todo el mundo ahí, hasta ahí en casita, seguramente te ha tocado que terminaste siendo amigo de alguien que jamás pensaste, ¿no? De la única persona que decías, no, esa persona me cae mal, ese termina siendo tu amigo, ¿no? Entonces, eso me encanta. Y va mucho de mano, bueno, obviamente va de la mano con el dicho, ¿no? Al buen día abre la puerta. A veces hay gente buena y linda que se acerca a nosotros, pero por estar negativos o por no ver más allá, nos olvidamos de eso, ¿no? Justo, a Raúl le cuesta mucho acercarse a Yasmín porque es una persona que siempre está a la defensiva, que siempre está molesta, que siempre parece estar enojada con todo el mundo. Y él lo único que trata es ser un poquito más comprensivo, aceptar su error y saber que se equivocó para poder enmendarlo. Exacto. Y volver a ser amigos. Me encanta, me encanta lo que hace Raúl, me encanta cómo te expresas tú también, David. Y me queda claro que en este capítulo van a aprender muchísimo, muchísimo ahí en casita. Y pues a todos los que nos están viendo, David, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Mil gracias a ustedes por invitarme. Ay, en el café más famoso de... México. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.